Solo te iré, solo, solo te iré Una campana a la suena, mibre de bonita era Una campana a la suena, mibre de bonita era Ya está descansando, la campaña va a sonar Ya está descansando, la campaña va a sonar Señorita, señorita, la campaña va a sonar Señorita, señorita, la campaña va a sonar Y esa es la estación, la campaña va a sonar Y esa es la estación, la campaña va a sonar